Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto El Güero. Castro, fue hospitalizada de emergencia el fin de semana. Cosa que ella misma informó en sus redes sociales. En una foto muestra su brazo con suero y explica que, a sus 22 años tuvo un problema de piedras en los riñones, dijo que se encuentra mejor y que seguirá su tratamiento, con una señal de amor y paz. Entonces escribió, así mi sábado, muchas gracias a todos por preocuparse y preguntar por qué pasé la noche en el hospital. Fueron piedras en el riñón, pero gracias a Dios todo va muy bien y voy mucho mejor. No se sabe si ya dejó la clínica donde fue hospitalizada pero los seguidores fueron informados de que ya pasó lo peor. ¡Suscríbete al canal!